Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Les hago un llamado a la población de San Vicente. Yo como enfermera y personal de salud, a más de un año de la pandemia, estamos cansados. A veces nos dan ganas de bajar los brazos, pero nosotros hicimos un juramento de cuidar a nuestros pacientes y lo damos todo. Pero realmente estamos muy cansados y vemos todos los días a la gente caminando por la calle sin ningún cuidado, muchas veces ni siquiera sin la mascarilla y con altas cifras que no bajan, no ceden. Entonces, por favor, tomen conciencia. Si no toman la conciencia por la persona de al lado, háganlo por favor por su familia, si le tienen un poco de cariño. Porque de verdad que nosotros lo damos todo por ustedes. Nosotros ahora, el equipo de vacunación lo estamos dando todo. Así que por favor, si no quieren mirar por el tal lado, háganlo por su familia. Así que les doy un saludo y un abrazo fraterno a todos ustedes, pero por favor cuídense y para que salgamos de esto. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.